bueno pues ya tenemos aquí la tirada gratis del equipo de la semana ya completado los objetivos en este caso bueno pues como sabéis teníamos una que nos habían dado el jueves de inicio de sesión y tenemos otra gratis que nos podemos conseguir como sabéis en este caso pues al completar el desafío contra la com vale y con esto pues tendríamos dos dos tiradas gratis esta semana jugadores que nos pueden salir bueno como vimos ya en un en el vídeo anterior del jueves están todos estos jugadores pero bueno tenemos a este padilla tenemos a ese tenemos a cuates canso estupiñan tenemos a igor a doku a les baena bremer robert lewandowski y en abri cuál es el jugador que os gustaría que os saliese bueno yo creo que los buenos aquí pueden ser este doku no está nada mal bremer no es mal defensa y luego evidentemente lewandowski en abri yo creo que son buenas cartas también la de ese pueden ser interesantes así que bueno vamos a ver qué me toca tenemos dos tiradas dos oportunidades así que vamos a ver la primera creo que nos sale así que vamos a hacer ya la primera tirada a la de una a la de dos y a la de tres a por ello vamos a ver qué nos sale ahí se viene bueno en la liga española había dos jugadores disponibles de la liga española como sabéis y nos toca baena ahí está baena bueno había tres había tres en la española no recuerdo mal dos o tres puede que sólo hubiera dos pero bueno a les baena el villarreal no había tres había tres había tres ahí lo tenemos este jugador como veis con muy buen regate también buen pase raso buena finalización velocidad bien y aceleración jugador que puede jugar de centro campista como sabéis media punta interior izquierdo y extremo izquierdo aunque yo creo que mejor media punta o centro campista serían las mejores opciones vale tiene mago con el balón del borde en zig zag misil con el balón centro largo marx y esa finalización acrobática remate al primer toque pase al primer toque pase en profundidad centro con rosca así que bueno vamos a bloquearlo como sabéis bueno muchos me preguntáis porque los bloqueo bueno pues por no venderlos por error por no descartarlos por error que como sabéis está lo de la transferencia de pericia que ahí se puede liar parda así que bueno vamos a continuar vamos a por el siguiente jugador de estas tiradas gratis vale como digo había tres de la liga española que estaba también el portero ahí está que por eso decía yo había dos o tres no me acordaba pero estaba el portero teníamos también a les baena y evidentemente a robert revandosky así que venga vamos a por la última vamos a darle a la de una a la de dos y a la de tres y vamos a ver que me sale yo creo que del feyer no sólo había un jugador y en este caso ahí lo tenemos era jugador brasileño que está con cara random con cara genérica pues sí ahí está chicos igual paisao interior derecho que en este caso bueno pues pone viene con muy buena velocidad jugar que puede jugar de interior derecho y de extremo izquierdo no sé es un poco random las posiciones porque no sé lo podrían habilitar las cuatro ya que pero bueno la han hecho así vale no pasa nada buena aceleración como veis también buen regate 88 y tiene mago del balón deportes y zammis y con el balón bicicleta sombrero recorde con giro mago por detrás y giro y disparo lejano con rosca tenemos esa buena carta también no está mal no es mala carta es un jugador también con promesa y bueno pues puede ser interesante probarlo y ver qué rendimiento da en el equipo así que bueno estas han sido mis tiradas gratis de la semana ponerme los comentarios cuáles han sido las vuestras que lo que os ha tocado a vosotros y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo hasta pronto chau